Jucamujer y botella Tráganme la juca, vamos a botar humo Tráganme la botella de romo, vamos a darle un humo Yo tengo lo mío, a ti no se te ve lo tuyo Tú di que qué tienes y no consumes lo que yo consumo Y pila de botella en la discoteca Pila de velita y pila de mujeres bellas Tráganme mujer rosada hasta que amanezca Porque Barruco paga la cuenta Pásame la juca, que yo quiero botar humo Pasa la botella de romo, que yo quiero darme un humo Jucamujer y botella Jucamujer y botella La juca me la fumé Pásamela, pásamela, pásamela Las botellas me hicieron efecto Usa la botella de rombo La juca me la fumé Pásamela, pásamela, pásamela Las botellas me hicieron efecto Búscate Refill De Blueberry Menta En este Mi IP Cabe más de 70 Que nadie ponga un peso Que yo pago la cuenta En el cubo de hielo Estamos de a la 40 Mujeres vengan de ese mel Después de aquí nos vamos pa'l hotel Si quieren playa o quieren piscina Allá está el party y esto no termina La Chori quiere que el party siga Mándale un arroz de maneja Pa' que se suelte y me besa chapar De lo mío dile al DJ que estamos aquí Que nos salude a todo el como en el VIP Siempre es bacano, nunca pa'lomo Vamos a amanecernos todo el mundo bebiendo rombo Traemos otra botella de bocana Jelly juguito de manzana Voy a coger la verdadera nota Hoy lo que yo quiero es Hukamun, Heri, Wotella Hukamun, Heri, Wotella Latkeni, Yojai, Shadow, Torres, Benny Benny Bichoneri, Messia, Faru Hukamun, Heri, Wotella Hukamun, Heri, Wotella Hukamun, Heri, Wotella Hukamun, Heri, Wotella Hukamun, Heri, Wotella